El primer dato, Castell, ¿usted cómo marcaría a Messi? En zona, no la hago en marca personal, le pongo cerca, cuando la jugada viene avanzando, es muy cerca siempre Lerma. No le hago una marca hombre a hombre, pero lo tengo cerca cuando la jugada se va aproximando a donde está él. Salvo que Messi se tire hacia el costado, que ya no se está tirando tanto al costado. Ya hoy Messi transita esa zona entre Lerma y los BAS centrales, esa zona intermedia ahí, para no sacar al BAS central. ¿Tiene la misma cabaña de James Rodríguez? Es más o menos ahí. ¿En esa jurisdicción? En esa jurisdicción, me gusta ese término. Se mete a espalda de punta. La pregunta es, John Arias, ese es el hombre, ¿va a jugar como jugó ante Uruguay, por derecha, o va a jugar como interior, como jugó antes del partido contra Uruguay? Yo creo que va de interior por izquierda, Javier. Creo que ahora siente que el medio campo tiene que poblarlo, porque el medio campo de Argentina son esos tres jugadores muy versátiles que tienen en la mitad de la cancha. Necesita ya agrupar gente. Y no necesita... Estamos pensando en que va a mantener el 4-3-3 a Argentina y el 4-3-3 a Colombia. Porque el otro día arrancó y jugó, el tiempo que estuvo en la cancha, recostado por derecha, era pensando que Uruguay al final iba a jugar con tres centrales. Iba a dejar cierta zona despejada por las zonas y aprovecharlo con... Pero en realidad Uruguay no jugó con tres centrales. Porque Ugarte se metió... Uruguay tuvo cosas distintas. Claro. Como por ejemplo, montarle un custodio permanentemente a Lucho Díaz. Claro. Que fue Cáceres. Cáceres. Todo el tiempo con Lucho Díaz. Pero acosándolo, pero permanentemente. Pero total, y a donde fuera Lucho Díaz. Y el mismo Bentancur, muy cerca de James. Cuando James estaba cerca a su zona, lo tomaba y no lo soltaba. Pero le hacía hombre a hombre casi hasta que la jugada terminara. Hasta que terminara la jugada. Eso posiblemente se puede hacer con Messi teniendo alerma. Bueno, a ver, recordemos en un partido, el partido que terminó 0-0 en Argentina, en la eliminatoria para el Campeonato del Mundo de Brasil, que Messi entró en los últimos minutos, minutos 59, y ahí mismo Pekerman mandó a Alex Mejía a que le hiciera hombre a hombre. Claro. Algo que no se estaba acostumbrando, que difícilmente lo hacen hoy en día la mayoría de directores técnicos. Casi nadie, Javier. Lo que les encanta es montar marcación en zona, estrechar, reducir espacios, hacer presión y además cobertura si es necesario para un hombre que juegue en el costado y se vaya hacia adentro. Y menos Colombia, Javier. Realmente la última que me acuerdo, la última marca hombre, la hizo Mario Cola a Maradona por allá. Y tal vez Sánchez, bueno, Sánchez tampoco le hizo un partido a Messi, sino que lo enfrentó varias veces porque por esa zona se movía y le quitó varios balones. Y hay otra manera de jugar que fue la manera que diseñó Pelegrino, el técnico argentino, cuando dirigía a la Alavés, donde jugaba el colombiano Daniel Torres hoy insignia del medio campo de Independiente Santa Fe. En aquella oportunidad ganó el Alavés en condición de visitante un gol por cero y el tratado que diseñó para controlar a Lionel Messi fue muy simple. Le pidió a los volantes de primera línea que nadie saliera a la zona de Messi. Que se mantuvieran cerrados al sector del fondo. Es decir, el volante de marca no tenía que ir por Messi si le doliería la pelota a Messi. Saltar línea, lo que se llama hoy. Ir a buscarlo. No, no, saltar la línea para ir a buscarlo. Para no dejar el hueco, porque ahí era donde montaban esa tocata impresionante el Barcelona de esa época. Entonces hay distintas maneras. El de hoy, es cierto Javier, que no está, ya no es el mismo Messi, pero además porque viene... Pero tiene esas excursiones de talento. Pero lo peor que puede hacer Colombia es subestimarlo. No, no, no. No, por favor. Porque él es de esa clase de genios que tres, cuatro momentos y te soluciona... Necesita uno para ganar un partido. Nada más con un pase o un remate. Exactamente, exactamente. Habló Paco.